Bueno, volvimos acá una vez más al mundo Seacom 5, donde dice los poplis atrapados en la mina, que básicamente el último, entre comillas, nivel. Hay que entrar nuevamente. Parece que se quedaron atrapados, ¿no? Y ahora desapresiona los bloques y apresiona a Fletch. ¡Sí! Gracias por librarnos. Por fin podremos excavar un poco. Que para eso habíamos venido. ¿Están bromeando, cierto? Ustedes no aprenden. ¿Cuántas veces tengo que decirles que es peligrosísimo bajar aquí? Vuelven a casa de una vez, andando. ¿Cuántos salen? ¿6? ¿No? ¿5? Yo seguro que son mineros muy capaces, pero también hay que tener prudencia. Ay, perdona que me ha vuelto a pasar. Y ahí, te vas por ahí. Y... ¡Param! Lo mismo pasa en el mundo 3 directamente. Que tenés que volver a entrar a la casa final para que se te abra el camino. Es más de lo mismo. ¡Buenas! 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 ¡Gracias! 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 No, esperaba que saliera la de una, pero... ...gracias. ¡Gracias! ...pero, pero sí. Ah... Ok... Para que no toque la bandera, no puedo reclamar la victoria. Bien, está para ganar. Excelente. Especial Fungini, rosquilla y rodante. Bueno, vamos a aprovechar que estamos acá. Para reclamar un poco más de estos. Chichi abajo. Fue el favorito de Chichi. No sé cuánto quedan, pero... Uy, es verdad que queda una banda. Pero va. Vamos arriba. Archipelago Pétalo. Uno que me deje cerca de Bowser. Aquí. ¡Excelente! Castillo Fleur, vamos a lo convertir en algo más monstruoso de lo que había imaginado Miren nada más quien está aquí Seguro que esperaban con impaciencia la revelación del Ultra, quiero decir, hiper maravilla Que estoy preparando Bueno, pues tendrán que esperar un poquito más, la protección requiere su tiempo Sugiero que por ahora se entretengan con los 3 leoninos Sí, que mi ejército también he estado ensayando Juego la hora de Milo Missiles Y les van a mostrar lo peligroso que es el mundo Esto va a ser mucho más peligroso, pero no nos queda otra opción No importa, podremos con cualquier cosa que nos traiga Bowser Hay que detener a Bowser ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Un éxito Está medio pesadito acá Con los Juegos Artificiales y la verdad que se complica pero va parte de la vida parte de han sido hospitalarios tropas pues eso sólo comienza el próximo número será electriciante bueno dejemos de probarlo te toca prepararse entramos a las barricadas eléctricas let's go eléctricas 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Pero me parece que la sensación está complicada por eso. Vamos a mirar. Ahora caerá. Ah, acá están tratando ahí. Que caos muy difícil. La nave. Oh, oh. Oh, oh. Creo que eso no haya sido la bomba. Ok. Lo debe ser fácil. Y lo es. Entonces lo complico un poquito más. Te quedas tirando cañones, básicamente. Es muy sencillo, muy fácil. Esta sección. Ya me quise hacer lo loco igual. Se me complico un poquito. Por un segundo. Pensé que no llegaba. Ya. 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 Es sorprendido que alguien haya podido llegar hasta aquí. Para que lo voy a negar. Sorprendido y feliz. Porque me permite brindar un espectáculo de una grandeza aplastante. Literalmente como está por verse. Listo por todo el mundo. Para la más vibrante puesta en escena. Listo todo el mundo para la más vibrante puesta en escena. Es hora de que comience mi festival de el ritmo radical. Estás loco. Para que vente a la luz y pueda estar en el videojuego quita hacer leer. Bowserfest. Ritmo radical. De esta para cuando ganas. Hay certeza que es bueno uno de Ro είναι en escena, pero vamos a una. Lo置 acá por hoy gelecek. Aperfectos. Estan. Estaban más cerca de la vez más. Aperfectos. Aperfectos. presented. Estén. No. Tal vez nada. Es 2. y y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que hago ahí? Bueno, me faltan dos monedas y me falta el... No hay que hacer, ¿no? Mira que tengo 200, ¿no? Ok... ¿Cómo llega aquel? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea que si no soy grande, no puedo llegar, ¿no? Sí ¿Cómo lo ejecutó? Una medalla también ¿Qué hacemos cosas? No tengo manera No tengo manera ¡Ahhh! No tengo manera No tengo manera A ver, ¿está la Wunderflower? Por favor No, todo bien, por lo menos Ese Sprite solamente es utilizado En este... Nivel nada más Ritmo radical, volevo Creo que no puedo caer Pero... ¡No! Es que es similar al Ritmo radical ¡Ale! ¡Ale! El Ritmo es muy fuerte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, salta lo que quieres, ¿no? Sin problema. Ahora sí. Finalmente tengo que devolver por la moneda de violetas. No, no, no. Y no, no, no. ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ostosêtos! ¡Chau! ¡Ja, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No sé cuánto. Apaga apaga resulta que es posible servir a la fiesta de ritmo radical, qué le habría dicho, pero todavía no llegamos al punto culminante, Y ahora mi asombroso ritmo retumbará por todo el mundo entero que digo, por todo el universo. Quien quiera que lo oiga caerá en mi poder. Y así pues, aquí está el hiper, si digo bien, la hiper maravilla que he estado preparando para todos ustedes. Pouser, en un siguiente video, en vivo y en directo, le pide amablemente al público que se acerque al escenario. ¡Vamos! ¡Batalla final! Voy a usar en concierto. Voy a usar en vivo y en directo. ¡Ajá! Así que llegaron lejos. Pero me da igual, porque todos los juegos terminan conmigo. Conmigo terminaron. Tengo una entrada en la primera fila, pero la grandeza es un gran número final de papi. Y no me van a guardar el espectáculo. Ahora van a ver lo grande y lo malo que puedo hacer. Esta es mi maravilla, super mega grandiosa. Un autoscrull. ¡Joder! 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 Oh oh. Estoy cerca, ¿eh? La vieja vieja de mí. Que se pesaba, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vale a descargarse? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, lo voy a hacer a la vida tradicional. Ah, lo voy a hacer. 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 Ahí está. Ah, lo voy a hacer. Ah, lo voy a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!